¿Qué es la Comunicación e Investigación? Que están contenidos en el aula, los cuales nos llevan a referirnos a esa asertividad que debemos de tener siempre que vamos a comunicarnos, bien sea de una manera escrita o de una manera oral, verbal, como lo podemos mencionar. ¿De acuerdo? En videos anteriores habíamos explicado que esa forma de expresarse de las personas, pues tenía una definición, la cual asumimos como dicción. ¿Sí? Se les hace de algo familiar la palabra diccionario, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar ejemplos de este tipo de formas de expresarnos. En este caso, que corresponde al tema 5 de nuestra aula de Comunicación e Investigación, pues vamos a abordar algunos temas. Bien, el primero fue, pues, una definición de la palabra dicción, forma de expresarnos o la manera como nosotros nos expresamos. Pero, a su vez, encontramos unas características que vale la pena destacar, vale la pena resaltar para que en nuestro día a día tengamos en cuenta. ¿Sí? Bien lo podemos decir que lo encontramos en nuestro diario vivir, lo encontramos en nuestro trabajo, lo encontramos muchas veces con nuestros amigos, conocidos, familia. Pero, pues, son elementos que son importantes revisar. En este caso vamos a hablar de las 5, ¿sí? 5 formas de comunicarnos de una manera que expresa algún error. Es decir, lo vamos a determinar como si lo llamáramos vicios de la dicción. Es decir, vicios que tenemos a la hora de expresarnos hacia los demás. ¿De acuerdo? El primero de ellos, como lo pueden observar, lo denominamos vulgarismo. Muy seguido, muy... cada día, eso expande cada día. Encontramos que decimos que esa persona es muy vulgar. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí estamos. El vulgarismo corresponde precisamente a expresiones que suele usar el vulgo. De ahí que, digamos, o nos refiramos a alguna persona y decimos es una persona vulgar. Porque su vocabulario, pues, no es acorde a una comunicación asertiva. Recuerden bastante que lo que les he comunicado sobre la comunicación asertiva. Entonces, un vulgarismo, una expresión que suele usar una parte vulgar. Personas comunes y corrientes que no disponen de un recurso o un conocimiento especial. Es decir, estamos hablando de una conversación del día a día sin tecnicismos, sin palabras diferentes a las que conocemos un vocabulario pobre también. Eso lo vemos allí. Los vulgarismos, en definitiva, son expresiones que están haciendo un... están incidiendo de alguna forma negativa en nuestra comunicación. Son palabras o expresiones que se utilizan popularmente de forma incorrecta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, representan un error en ese adecuado uso del lenguaje, como se los he venido diciendo. Ejemplos de vulgarismos. Vamos a ver el primero, entonces. El primero dice, a la mejor. ¿Sí? La manera correcta sería, a lo mejor. Luego, la segunda. Abuja. Puede ser, hago un paréntesis allí, puede ser que estas expresiones sean muy de... de un arraigo de muchos años en las personas, pero pues que se han venido deformando también. Entonces, puede ser que sea eso. Bien, la segunda. Abuja. La forma correcta sería aguja. La tercera sería, muchas veces lo hemos escuchado, ¡qué aburrición! O sea, esto es un poco curioso y un poco gracioso también, a la hora de que lo veamos en temas de clase. Aburrición. La forma correcta sería aburrimiento. ¿De acuerdo? Muchas veces por la rapidez que nosotros queremos comunicarnos, o puede ser también por la rapidez y la costumbre de acortar las palabras, pues también caemos en el error. Entonces, por ejemplo, ¡alante! Que sería el siguiente ejemplo, ¡alante! La forma correcta sería decir, ¡adelante! El siguiente, ¡agarré y me fui! ¿De acuerdo? ¡Agarré y me fui! La manera correcta sería, ¡entonces me fui! Otros que son muy, muy usados habitualmente, ¡ahí está! ¿Dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi morral? ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Aí está! ¿Sí? La forma correcta sería, ¡ahí está! Esta es de campeonato. ¿Sí? ¡Aiga! No es correcto decir esa expresión, ¡aiga! ¿Sí? Debería de describirse o de expresarse de la forma correcta, ¡aya! ¿Bien? Y por último, ¡amá! ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está amá? Es una cosa de todos los días, una cosa loca. Bueno, entonces la forma correcta en este caso sería una expresión mamá. ¿De acuerdo? Como conclusión a este tema que hemos abordado hoy, el tema de los vulgarismos, es importante para no caer en errores, no caer en contradicciones, muchas veces a la hora de comunicarnos, más haciendo uso de las tecnologías, como es el teléfono, como es la tablet, en donde nosotros nos comunicamos de una manera escrita, puede ser que surjan malos entendidos a partir de esas malas expresiones. Entonces, la invitación es a que hagamos un correcto uso, un adecuado uso del manejo de nuestra escritura y de nuestra expresión, para que en un futuro, a partir de haber visto este video, pues tratemos de comunicarnos de una forma, recuerden, asertiva. ¿Listo? Entonces, los invito para que continuemos trabajando en el día a día, formándonos, construyendo una formación, tanto a nivel científica, tecnológica, en el aula, en donde nosotros podamos dar parte de lo que hacemos en el día a día. ¿De acuerdo? Chicos, los invito para que veamos los videos, revisemos aulas, revisemos contenidos de PDF, importante, para que continuemos nuestro proceso. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, vulgarismos, expresión coloquial, expresión de un nivel en el que se cometen bastantes errores. ¿De acuerdo? Entonces, no dejen de ver los siguientes videos. Hasta una próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.